¿Quién al boliche de acá al costado es la pareja? ¿Vos te oponés? No es unánime. ¿Será la pareja uno? Todos coincidimos que no abriste bien, que ya el tiempo pasó. No, eso no. No me da el tiro. No me da el tiro del pantalón. Se va a hacer un agujero y va a ser tu culpa, porque me estás provocando. ¿Se me llega a hacer un agujero? No, se me va a romper. ¡Se rompe, se rompe! ¡Pero se rompe! ¡Se rompe, se rompe, se rompe! ¡Ahí tenés! ¡Ahora sí, quedate ahí! ¡Qué bebo! ¡Bravo! ¡No podía! ¡Era eso! ¡Era eso! ¡Abra, rá, 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 rá! ¡Dale ahora bien! ¡Dale bien ahora! ¡Si lo sabías hacer! ¡Me hacías perder el tiempo acá! ¡Qué le pasa! ¡Gracias a nada, güey!